Nuestro tema nos llegó hasta el departamento de denuncias de la redacción en Santiago de CDN. El video en el que muestra el supuesto tráfico de indocumentados haitianos a escasos metros del chequeo militar que está ubicado en la autopista Duarte en el cruce de Jicome en Esperanza Valverde. En el video se puede notar un grupo de personas que, según la denuncia, son llevados en vehículos privados a distintos puntos del Cibao. Una agencia de aquí hoy, una agencia de aquí hoy. Una agencia tienen aquí hoy. Ante la situación, quien envía el video pidió no revelar su identidad y que se refuerce la vigilancia.